...sospecha, ninguna mancha. Yo decía hace un rato a Martín y a Gustavo y por supuesto a Ricardo Sastro y a Carlos Tevez, que agradezco la presencia de todos, ya que hay seis mesas y hay seis ministros de superior, qué importante sería que cada mesa esté presidida por un ministro de superior. Nosotros nos encantaría, nosotros pedimos veedores, nosotros queremos que vayan todos los miembros del Tribunal Electoral, todos los ministros del Superior Tribunal, que vayan las cámaras, por supuesto las cámaras de televisión no pueden entrar en los cuartos oscuros, pero que estén en los pasillos, lo que queremos que se termine, porque nosotros, lo que sí podemos decir con absoluta tranquilidad, que no llevamos las cosas a esta situación. Nosotros ejercimos el derecho como cualquiera, como partido, a participar, esperamos el resultado. Dije aquella noche, el 20 de marzo, ustedes estaban de testigo, a la 21.40, textual, que era una elección reñida de final abierto. Y fue reñida de final abierto y estaban en su derecho todos, incluso el radicalismo también peleando un diputado más, estaban todos en su derecho de controlar las urnas, que se escruten, lo que no vamos a admitir ni a aceptar, y por supuesto, una vez más, reafirmamos la irresponsabilidad de aquellos que pusieron un manto de dudas, nada más y nada menos que lo más sagrado en democracia, que es el acto electoral. Gobernador, la consulta es respecto a cuál es la reflexión que le merece, que el 0,4% del padrón electoral de Chubut va a definir una elección a nivel provincial. Sí, 0,5% creo que es. Esto está dentro de los argumentos que teníamos, porque pareciera que cuando uno dice no a las complementarias, que aparte no lo decíamos nosotros, sino que lo dijeron constitucionalistas de renombre, Daniel Sarzai, Badeni, Alberto Vivar, ni muchos otros. Nosotros lo que entendíamos que era, nos parecía absolutamente generar y crearon, ya crearon, ya está el precedente, de casi día el voto calificado. O sea que un elector que votó el 20 de marzo va a tener la oportunidad de votar, y por supuesto como el voto es secreto, puede votar por uno o por otro. Yo pregunto, el elector por ahí que votó a Peralta o votó a Urbano o votó a Antonia o votó al otro candidato, ¿va a seguir votando eso o porque se le dio esta posibilidad que no registra antecedente, va a plantear como si esta elección del 20 de mayo sea un ballotage? O sea, hemos generado realmente un precedente peligrosísimo, pero siempre dijimos, o sea, aquí está demostrado que somos respetuosos de las leyes, de la división de poderes, y vamos a acatar, y no vamos a ir a la corte porque es un tema de los chubutenses, por más que como pasó hoy en día, mientras nosotros estábamos trabajando con nuestra obligación, y aparte tenemos, imagina, tamaña responsabilidad institucional como gobernador de Chubut, intendente de Comodoro, intendente de Trelew, nos enterábamos por los medios nacionales, el fallo cuando recién a las 7 y 2 minutos fuimos notificados. Estas son de las cosas que realmente nos llaman la atención. Sin entrar en detalles de consideraciones que se hicieron por estas horas, de aparte de algunos dirigentes, que recién me acabó de enterar que el propio Ministro del Superior Tribunal la ha criticado duramente el señor Pasuti, que justamente es uno de los que votó a favor de las complementarias. Así que, si tuviéramos que hablar de las cosas que escuchamos desagradables, autoritarias en todo este proceso, no vale la pena. Nosotros lo que queremos son dos cosas. Primero, somos los primeros interesados en que esto se termine. Y si el Poder Judicial dijo que hay que votar, queremos ya que se vote el 29 de mayo, con toda la garantía y que controlen el comicio desde el vamos, ya que el Poder Judicial se ha intromitido en una materia que no hay de ellos, que controlen el comicio como corresponde. No va a ir a la Corte y sí rápidamente el 29 de mayo las elecciones. Sí, Gobernador, para saber cuándo se va a hacer el llamado oficialmente y si se va a seguir trabajando en campaña durante este tiempo que resta hasta las elecciones. A ver, la primera pregunta es muy importante. Acabo de decir que no fuimos todos, recién acabamos de ser notificados, así que hay que leer y por supuesto el Superior Tribunal tiene que ir al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral notifica...